¡Hey, parcer! En el capítulo de hoy, videos de terror en 360 grados Hey, parceritos y parceritas, sean bienvenidos al cuarto video de terror Sí, señores, seguimos con esto, no nos rendimos, no nos cagamos del miedo porque somos los valientes y ustedes también En este video vamos a reaccionar a los videos de terror que ustedes nos han comentado aquí abajo Para continuar esta excelente noche terrorífica estaré acompañado de la esfera del futuro De la bola de billar del señor Bers de Ank, es mil nombres, pero el favorito de parcer es el monje mío Sí, señores Hola, chicos, ¿cómo están? Admiro en mi brillante porrisa Ese look, esa calva, eres un calvo, tóxico Si quieres saber cómo ocurrió todo esto, dejaremos aquí una etiqueta donde verás el video de 24 horas de bromas pesadas Ahora sí Continuamos A mi lado izquierdo, el sin falta, moco verde ¡Para! ¡Infaltable! Sí, señoras y señores, como el pan en el desayuno ¡Infaltable! Y ahora Yo prefiero que me decida siempre todo lo de terror Yo era el que me interrumpe siempre, maldito calvo tóxico Y con ustedes, alguien que me encontré abandonado en la lavadora ¡El señor Rabo! ¡Infaltable! 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 Creo que es el que abajo Aquí está, chicos Es un amigo del señor Rabi, no sé si se acuerdan ¡Hola! ¿Si se acuerdan de mí? Yo soy la amana del señor Rabi ¿No se le ven? ¡Yo soy el cabajo! ¡Se acaba de abajo! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Señor Rabi! ¡No se acuerdan de mí! ¡No se acuerdan de mí! Te necesitamos, te llamamos, de acuerdo, déjanos el terror Así que vamos a ver qué es lo que se viene esta noche Milena González nos aconsejó Rex Horror 5K Ultra HD En serio, que me cagué hasta las patas Galaxy Vertugo Navarrete nos aconsejó Ouija, el origen del mar PR 360 grados universal Victorious HD Si me hicieron el canal, es tu culpa, porque esto se fue para el carajo Y por último, para cerrar la noche con bloche de oro Agus Guensito, parce Acá te traigo uno para el próximo video Espero que te guste Este estuvo súper increíble ¿Están preparados? ¡Sí! Bien, me encanta escuchar eso Recuerda que para tener una increíble experiencia Ponte tus auriculares y apaga la fucking luz Por cada susto que nos demos Le vamos a dar una palmada en la calva a este Calvo Tóxico Empecemos Calvo Tóxico Haunted Room BR 360 Horror 4K Ok ¡Shh! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Moder fuck! ¡Empezamos fuerte! ¡No quiero estar acá! Mira, mira, se prendió la... ¡No, no! ¡Bien! ¡Ay! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Chicos! No, no quiero mirar, no quiero mirar No sé qué es los niños ¿Qué es lo que están viendo hoy en día? ¿Va a haber tradición? Busca mi canal, parcerico o... ¡Hey, parcerico! ¡Hey! Estoy gritando muy duro esta mano ¡No se escuchó! ¡No se escuchó! ¡No, no! ¡Bueno dos! ¡Ay! ¡Fuck! ¡Sip! ¡fuck! ¡Ay, tengo miedo! ¡Ari надо! ¡Espera, espera! Espera, espera, está arriba, vi una sombra No Espera, espera, no sé, desapareció Por favor, no aparece atrás, no aparece atrás Que no aparezca Mira cómo se mueve el reloj Está pasando el tiempo muy rápido Así pasa el tiempo cuando estoy con ella ¡Nadie! ¡Ay, su asumada! ¡Niños! Esperen Vamos a seguir a pausa No, no entiendo, tú tienes ojos falsos Y no sé cómo Te lo has pasado mirando es para el techo ¡Mestil! No sé qué es lo que ustedes están buscando Así que me de un paro cardíaco y a los niños Que está viendo esto, a los parceritos y parceritas ¿Quieren que se muevan? ¡No! No me quiero imaginar el siguiente Ustedes están más locos que yo Yo te lo juro, mi porra estaba fría Pero el mundo debe ver a sus espíritus Es espirituoso Este va a estar verde, hija Uy, ya, ya, ya aprendió Uy, eso me recuerda cuando teníamos la Ouija aquí Uy, más bien, llévate a tu hermano Aparece en el comedor Estamos en el comedor, vamos a jugar otra vez a la Ouija Saca a tu hermano, no se encontrará si se le meta No, ahorita con esta calva se resbala el fantasma, yo creo El temor de allá en el... ¡Bueno! Estúpido Es el fantasma que está golpeando ¡Tengo miedo! ¡Mira, mira, mira! ¡Hay algo blanco! ¡Se enterizaron los pelos de la cabeza, niño! ¡Uy! ¡Te enterizaron los pelos! ¡Pero ni siquiera he jugado y ya me están asustando en Nintendo! Ni siquiera se han movido la Ouija ¡Se está poniendo el melbra! Está poniendo música clásica, creo que tiene buen gusto este Era primo de Beethoven puede ser Oye... ¡Se cayó! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí, ay, ay, ay! ¡Ahí, mira! ¡Ahí algo ahí! ¡Ahí al fondo! Mira, mira, aquí, aquí, acá, donde tengo el mouse Solo una sombra negra Parecía una trompeta ¡Pah! ¡Oye, uy! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡Préjame tu calma! ¡No, no, no! ¡Al fondo, tú! ¡Pues estar alguien al fondo! Se hacen silencio, podemos escuchar ¡Se está volviendo! ¡N! ¿N de Nene? No No olvides suscribirte ¡Ah, ja, ja, ja! Se apagó, se apagó, se apagó No, solo queda... No, 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 no... ¡Se está levantando esto! ¡Eso nos va a permitir ver los demonios! Sí, sí, sí... ¡Ahí está! Se ven la sombra chineloso... ¡Por favor, no quiero sufrir un palo carriaco! ¡No me quiero morir tan joven este que... ¡Eco Pito! ¡Ay, coge, coge... Niños, si me muero, es la culpa de ustedes, que no vuelva a reaccionar a estas cosas. Ay, es mi corazón. Vamos con el siguiente. Respirar un poquito, abrazo familiar, por favor, abrazo familiar. Por favor. ¿Qué haces? Pero quiero hacerles algo y vamos a golpear la calma porque hemos tenido mucha fe. ¡Sí! Este comentario lleva la convenida. Se llama Rex Horror 360 grados 4K Ultra HD. ¡Uh, súper fácil de buscar! Empezamos ya. ¡Muerto! Monge, ¿qué estás viendo? Eh, yo veo todo escu... ¡Parece un laboratorio! ¿Qué es eso? Creo que es el señor de X-Men. ¡No, se parecía a mí! ¡Está calzado! ¡Ese es peor a los cuarentaños! ¡Cállense! ¡Ay, se ve! ¡Se ve! ¡Ah! Ahorita sales tú por ahí, parce, calveando. ¡No, no, no! ¡Mira hacia el frente, angusta! Mira, es que a mí debo girar, que fue un trauma. ¡Oye! ¡Oye! ¡Mira! ¡Pregunta! ¿Es una animación o es de vida real? Parece de vida real. Eh... No sé. ¿Pero qué clase de vida? ¡Mira! ¡Ah! ¡No te veo cabeza! ¿Pero qué es eso? Es como recuerdos, mira, vea. ¡Mira, mira, mira! ¡No está queriendo! ¡Ese eres tú! ¡Se los copió! ¡Se los copió! ¡Se los copió, maldito copión! ¡Y son 24 horas de broma! ¡Está experimentando! ¡Le va a ser algo! ¡No entiendo! ¡Este no está tan miedoso conmigo! ¡No, espera! ¡Pero no ha empezado! ¡Puede ser turbio! ¡Puede ser, no sé! ¡Sí, algo! ¡La música se está incrementando! ¡Uy! 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 ¿Qué nos está haciendo? ¡Nos pasó otro! ¡Uy! 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 ¿Qué es esto? ¡Es el primo de Glenderman! ¡Uy! ¡No! ¡Estamos alucinando! ¡Recuerdas al aluminio, señalos! ¡Cabes! ¿Eh? ¿Pero qué es esto? ¡Es como un viaje al pasado! ¡Quiendo! ¡Oye! ¡Al pasado y al presente! ¡Parece una bruja! ¡No entiendo qué está pasando en este video! Creo que esto es... Espera, los quieren leer un cuentito. ¡Ay! ¡Me cortó la cara! ¡Qué mensaje! ¡No! ¡Me da impresión cuando aparecen en primer plano! ¡Muchísimo! ¡Parece como si estuviera aquí, chicos! ¡Estos pañazos! ¡No, no! ¡Estos peores enemigos! ¡No! ¡Se lo están ya! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ay, qué! ¡No! ¡No! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Doctor! ¡Yo me siento bien! ¡Yo me siento bien! ¡Qué bien le hablas, equipo! ¡Como alemán, ruso! ¡Como alemán! ¡Primo! ¡No! ¡Me están llevando, por favor! ¡Yo me siento bien! ¡No, no, no! ¿Qué? ¡Es tu tío, Esteban! ¡No! ¡Primo Carlos! ¿Qué haces ahí? ¡Qué mensaje! ¿Qué? ¡No! ¡No aparezcan atrás, por favor! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡Me va a morir! ¡Me va a morir! ¡¿Dónde es?! ¡¿Dónde es?! ¡¿Dónde eso se nos muestre?! ¿Acá? ¡No! ¡Mira, se mete! ¡No, no, no! ¡No quiero mirar! ¡No! ¡Zombies! ¿Qué? ¡No me han mido tanto los zombies! ¡No! ¡La verdad no! ¡Estaba bien! ¡Amenos el que me sacas tú! ¡Ay! Me dejé ilusionar como ella me ilusionó a mí O sea, al principio estaba bien Yo dije ¡Wow! Pero terminó re mal No siempre puede terminar todo bien Está como esas miniaturas donde salen chicas desnudas Y al final no sale ni la chica ni el desnudo ¡Eso se llama click baby! Bueno, parceritos y parceritas Hemos llegado al final de este grandioso video Muchísimas gracias por compartir un día más con nosotros En esta serie de terror Con este caldito, este monje ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Se me dio la mano ahí! ¡Y like! ¡Y like! Porque en la última mujer no te pagaron No, no te traes ¡Me traes! ¡Me traes! ¡No sé! ¡Se les dejaron las ideas! ¡Se me resbalan las ideas! ¡Ya sé que es lo que digo! ¡Dale like por un video más! ¡Y porque estamos subiendo todos los días! ¡No olvides siempre a la misma hora en el mismo canal! Así que, nos vemos mañana ¿Quieres decir algo? Los amo y por favor, laven más seguida la ropa que yo estaba metido ayer